Reciban la más cordial de las bienvenidas de parte de quienes conformamos la Unidad Educativa Baños. En la noche de hoy vamos a dar inicio al Festival de Música Estudiantil titulado Voces Juveniles, un evento emblema de la Unidad Educativa Baños y que se desarrolla por motivo de la Semana Cultural. La Unidad Educativa Baños está muy feliz, contento de tenerles a cada uno de ustedes aquí en este salón, por lo que les recibimos con una sonrisa en los labios y un fuerte abrazo. Gracias por apoyar el talento de nuestros chicos, estudiantes de nuestra Unidad Educativa. En esta noche los alumnos van a demostrar su destreza en el canto. Siete alumnos van a estar en la noche de hoy disputándose tres hermosos trofeos donados por diferentes personas de la localidad que ya los animadores nos darán a conocer. Seguido queremos llamar al señor Santiago Herrera, conocido cantante ecuatoriano, su nombre artístico Shanti también, otro talento que nació en el Cantón Baños. Y finalmente queremos llamar al magíster Luis Chávez Vega. Él es el director del Departamento de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad. Y siento que no te he dejado de pensar desde ese momento y que contigo yo estaría bien y que tus ojos son perfectos y pienso que es hora de empezar a ver más serio y creo que nada me impide desde el que extrañaré, empezamos una vez y otra vez. ¡Gracias! 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 Siempre hace sin sentido y es tan tan mal Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen tristes Porque siempre estoy equivocado En todo lo que se ve Porque yo por ti la mirada Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler hoy Pretenderme que va esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente diste Y estaremos premiándolos uno a uno ¿Algo que decirme querida? La felicitación a todos y cada uno de ellos En primer lugar a la institución Señor rector, señor vice-rector Yo creo que todos los colegios Las unidades educativas De una, de nocturna, de escuelas Yo creo que deben seguir este ejemplo Porque Baños tiene mucho, mucho talento En diferentes áreas De lo que es el arte y la cultura Así es que la felicitación El aplauso, por favor Para los organizadores que se escuchen En primer lugar lo tenemos decidido Por el puntaje que cada uno ha puesto A los diferentes participantes Pero tenemos un empate Para el segundo lugar Y el tercero, por supuesto Entonces nuestra decisión es que Suban nuevamente al escenario Las dos personas Si no han preparado otro tema No importa Pueden repetir Pero mejorar por supuesto Su participación El jurado calificador Ha deliberado lo siguiente En este segundo festival Voces Juveniles Tercer lugar La señorita Saray Castillo Segundo lugar Lucas Martínez Y el tan esperado Primer lugar Del segundo festival Voces Juveniles Shirley Flores Muy bien Entonces tenemos ya junto a nosotros A las tres voces triunfadoras Y por supuesto Siempre Para el artista El mejor premio Será el aplauso Así que A todo el público Le pedimos El aplauso fuerte Para nuestros tres triunfadores Y tiene mucho tiempo Para triunfar Que siga adelante Muy bien Muy bien El aplauso Por favor A continuación La entrega Del segundo lugar Lo realiza El señor Vice-rector El licenciado Arcesio Arbotti Como decía al inicio Nuestra unidad educativa Baños Tiene talento Hay que felicitar A todos los participantes Y como siempre Como siempre Lucas Representando de categoría Nuestra institución Felicitaciones Siga cultivando este año Muchas gracias Por representar A nuestra institución Muy bien Y finalmente Quien levantará la copa Se trata Flores A quien realiza la entrega El señor Rector de la institución El economista Roberto Guevara Muy buenas noches A toda la comunidad Gracias Por asistir A este evento Realmente Nos sentimos Orgullosos De nuestra institución De presentar A la unidad educativa Baños Y saber Que existe Mucho talento En nuestra institución Que hay estudiantes Señoritas Jóvenes Que están en la capacidad De presentar Muy bien A nuestro cantón Y a nuestra institución Muchísimas gracias Y felicitaciones Señorita Bravo Felicitaciones A los tres triunfadores De este festival Titulado Voces Juveniles Como siempre Un placer El haber podido acompañarles Un saludo Gracias.